a un día que se nos acabe el año. No, dos. 30, 31, primero. Bueno, está bien. ¿Así te gusta? Así se queda. Entonces, pues, tenemos los rituales y vamos a hablar con esta güica hermosa que es Angie Saez. Bienvenida. Y si quiere preguntarle más cosas y saber más del tema que vamos a tratar hoy, pues le doy las redes sociales. Arroba las nueve guión bajo WTV, que es la misma cuenta para Twitter e Instagram. A las nueve WTV, que es el Facebook, y canal WTV, que es el Facebook de World TV, que es este canal 184 de Easy. Y el teléfono 2595-6803. ¡Llámenos! Eso es todo. Ahora sí, Angie, ¿qué nos traes para este ritual de fin de año? Les traigo unos gnomos que están con unos arbolitos que representan la tierra. Los gnomos están conectados con la parte de la tierra, entonces todo lo que venga de la tierra, la abundancia, para pedir dinero, prosperidad. ¿Cómo haríamos ese ritual? Sí, ¿cómo los trabajan? Estos igual los limpiamos, como ya les enseñé la vez pasada, los pueden colocar en su casa. Recuérdanos, para los que no nos han visto, ¿cómo vienes? Claro, los van a limpiar con los cuatro elementos, sal de grano, tantita agua salpicada, el fuego de una vela, un incienso, y va a ser el árbol mágico. Sal de grano representa la tierra. La vela, el fuego, por supuesto, el incienso. El aire. Y nos falta... El fuego, la vela. No, el fuego, la vela. La tierra, la sal, el agua, el fuego y el aire. ¿Y también a esto se le pone la saliva? Saliva también, si no tienes aceite de consagrar, le pones tantita saliva para que digas, este va a ser mi arbolito o mi gnomos, por ejemplo, como este que trae un gnomos, para que llegue la abundancia a mi vida, le puedes poner alrededor monedas, le puedes poner semillas de abundancia. ¿Tiene que ser a una hora en especial, bajo algún ritual, o después de haberlo limpiado, nada más lo haces, así como dices, y lo pones en un lugar, le pides una intención, algo? Tiene que tener una intención. Los mejores días para trabajar el dinero es el domingo, porque es el día del sol. Entonces, ese día es la abundancia, como todo lo que quieres que llegue y que crezca. Pero también es importante que todo lo que pidas, lo pidas de la luna nueva a la luna llena. Oye, por ejemplo, este domingo que nos toca el primer día del 2017. No, está perfecto. O sea, sería sensacional empezar con un propósito, con el ritual y empezando el año. Claro, empezando el año, ese domingo está perfecto. Entonces, voy y compro un duende cualquiera. Venden en muchos lugares, por ejemplo, en Coyoacán, trolls, gnomos, duendes. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros y cómo sé cuál tengo que escoger? Ah, pues los duendes, los gnomos son así, vienen con esta carita, así como con sombrerito. El que no debes de agarrar son los trolls. Ajá, los otros. No es que no los agarres, pero los otros si los compras, porque también son para el dinero. Hay tiendas de trolls. Claro. Y hay unos hasta de un metro. Sí, no, no, no. Y están hermosos también, pero esos los pones, por ejemplo, como en algo oscurito, para que la gente los esté tocando. De todas formas, esto, lo que tú pongas con esa intención, no es para que la gente llegue y diga, ay, ¿qué es eso? Ajá, ok. Lo esté agarrando. Ajá. ¿Cuál es la semilla? Perdón, ¿cuál es la semilla de la abundancia? ¿Cuál es la semilla? Hay unas semillas que ya venden preparadas en el mercado, por ejemplo, que es una mezcla de varios, que trae colorín. En las hierberas. Ajá, varios. Pero si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo quiero preparar mis propias semillas de abundancia, tú puedes comprar lentejas, puedes comprar arroz, o dependiendo de lo que haya, porque hay personas de diferentes países que a lo mejor no consiguen tan fácil esas semillas. Entonces, las semillas que para ellos crean que es su semilla de abundancia. Como todo tiene que ver con una intención. ¿Sopa de lentejas para la cena de fila? Claro, pero entonces las lentejas las agarras, las pones en una vasija blanca y les pones tu mano arriba, pensando que esas lentejas van a ser unas lentejas para la abundancia, para que te llegue la prosperidad, para que no sean unas lentejas normales para cocinar. Y se las pones. Y se las puedes poner aquí, les puedes poner monedas. ¿Y dura todo el año? ¿O en un determinado tiempo? ¿Hay que cambiarlo? Puede durar lo que tú quieras. A lo mejor tú dices, estas las voy a poner a lo mejor un mes y después voy a hacer unas bolsitas para regalárselas a las personas que yo quiero para que las guarden en su cartera. Oye, pero a las semillas no les sale gorgojo. Ah, no. Porque como están ahí al medio ambiente. No, porque cuando tú pones algo con una intención, te dura diferente. Son como las manzanas que, bueno, no sé ustedes, pero yo traigo una manzana en mi camioneta. Claro. Porque las manzanas, mucha gente las tiene en sus casas, pero a mí me dijeron que yo las pusiera en mi carro y entonces las manzanas lo que hacen es como ser el receptáculo de las energías. De la mala vibra. Y entonces, pero te dura, o sea, hay veces que me ayudan y me dicen, oiga, le quito la manzana y ahí yo, no, déjamela. Es que ya tiene como mes y medio y sigue. Sí, claro. Y a veces me vengo muriendo de hambre y digo, ¿qué me la comeré? No, 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 para nada. Ahí la dejo. Porque te comerías toda la mala vibra. Claro, todo lo que está recogiendo. Oye, Wicca, ¿dónde te encontramos? En Facebook, El Rincón de la Hechicera y en YouTube, Angie Saiz. Oye, Angie, ¿es cierto que los trolls y los duendes a veces te hacen travesuras? A veces te hacen travesuras. Te esconden las llaves del carro. Claro, te esconden las llaves, las hadas también, luego te esconden los calcetines, ¿no? ¿Los calcetines? Claro, porque... Muchas gracias por estar con nosotros. Ya se son pequeñas travesuras, pero me imagino que serán bienvenidas.